La lectura es terapéutica, esto es un centro de psicoterapia de alto nivel. La gente viene, comparte, escucha música, lee, reflexiona, escucha una charla y nos curamos juntos. En la charla que me toca voy a hablar un poquito de las fortalezas internas que tenemos, voy a hablar un poquito de la gente tóxica, de la gente nutritiva, de las emociones, cómo gestionar nuestra salud mental. Es tan importante cuidar nuestra salud interior como cuidamos nuestra salud física. Es importante la capacidad de reflexionar. Entonces todos estos eventos hacen mirar para adentro, hacen pensar sobre uno, descubrir nuevos géneros, nuevos autores, compartir el uno con el otro. Esto otorga recursos internos a las personas para sentirse mejor. Y los psicólogos nos gusta decir siempre que lo mínimo es lo máximo. Son estos pequeños cambios que nos hacen bien y que dejan una huella también en los chicos para conectar a los chicos con los encuentros, la lectura y demás.